La Cámara de Obispo, Producidores, presenta la voz del señor Llega Torres, el gancho, la mímila, la mímila, la mímila, la mímila. La Cámara de Obispo, Producidores, presenta la voz del señor Llega Torres, el gancho, la mímila, la mímila, la mímila, la mímila. La Cámara de Obispo, Producidores, presenta la voz del señor Llega Torres, el gancho, la mímila, la mímila, la mímila, la mímila, la mímila, la mímila, la mímila. Y ahora... La Cámara de Obispo, Producidores, presenta la voz del señor Llega Torres, el gancho, la mímila. La Cámara de Obispo, Producidores, presenta la voz del señor Llega Torres, el gancho, la mímila, la mímila, la mímila, la mímila. La Cámara de Obispo, Producidores, presenta la mímila. La Cámara de Obispo, Producidores, presenta la voz del señor Llega Torres, el gancho, la mímila, la mímila, la mímila. La Cámara de Obispo, Producidores, presenta la voz del señor Llega Torres, el gancho, la mímila, la mímila. La Cámara de Obispo, Producidores, presenta la voz del señor Llega Torres, el gancho, la mímila, la mímila. La Cámara de Obispo, Producidores, presenta la voz del señor Llega Torres, el gancho, la mímila, la mímila, la mímila, la mímila. Yo te quedo atento Yo te quedo atento Ay amor Yo te quedo atento Yo te quedo atento Yo te quedo atento Sale el sol Por la mañana Mi neteta Mi neteta Mi neteta Sufrir Mi cara Por amor Que no se lo tende Penas Tan solo penas Que no se lo tende Penas Tan solo penas Que no se lo tende Pero mi neteta Te quedo atento Te quedo atento Al más allá En el cielo Yo te quedo Y muy pronto Allá Añadiviremos En el cielo Yo te espero Y muy pronto Añadivemos ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! 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 ¡Eso!